Gracias a mis personalidades que nos acompañan del Departamento de Chihuahua-Tenango. Señores integrantes de los cojones, señores alcaldes auxiliares, tengo muy bien a ustedes. En esta oportunidad quisiéramos dar informaciones amplias, informaciones, a veces con mucha claridad y transparencia, pero lamentablemente hay muchos aspectos que no nos permiten por momentos dar informaciones muy detalladas. Y esto se debe a lo que mencionaba el secretario municipal, de que no nos entregaron documentaciones en las cuales tuviéramos años con ustedes informarles sobre que son bastantes detalladas, sino que tuvimos muchas limitaciones en el proceso de transición. De hecho, el día de la transición, se se entrega en las cuentas bancarias. En igual forma, en el día de la toma de transición, también se hicieron atención de las cantidades que existían en el campo. En el día de la toma de transición, el señor Exaucano, Guadalupe, hizo mención que dejaba en las cantidades municipales 241.168, que tal es con 69 centavos. Pero no hizo mención de que había compromisos, o sea, en ambas palabras, había deudas. Compromisos con instituciones como una fianzadora, en la cual no se tenía pendiente 14.278, que tal es con 53 centavos. Al INSS también se le adeuda la cantidad de 108.029, que tal es con 52 centavos. Al plan de prestaciones, también se le adeudaba 19.217, que tal es con 53 centavos. Y puesto sobre la renta, se tenía pendiente de pago 39.462, que tal es con 12 centavos. Esto nos hace una suma total de compromisos de 180.987, que tal es con 40 centavos. De los 242.000 que nacían y subvenciones en su momento, el desalcalde, únicamente nos quedaba disponible. 61.181, que tal es con 23 centavos, en apariencia. A través de las diferentes cuestiones que tenemos que hacer, juntamente con el señor Alcalde, con nuestras autoridades, como lo son los cambios de registro de Chino de los Padres, y algunas otras cositas que estuvimos investigando, y nos dimos cuenta que en el momento en que se hizo la... en los trabajos de introducción de energía eléctrica y de proyectos que denominamos encuentros, de ordenos, de Orsa, existió a la municipalidad, un depósito de garantía de 506.118, udares, 80.000, Me imagino que no había disponibilidad en ese momento, y optara por pagar una fianza de 17.855.87 centavos, pero las afianzadoras no van a dar ni una garantía si hay ni un respaldo. Entonces, la afianzadora toma como garantía, desde luego que es el banco principal de las anteriores autoridades, entonces, toma como garantía los 89.000 quetzales que estaban depositados en el banco, en el crédito popular de los anteriores autoridades. O sea, presumible, no contaban las concesiones de 1.000 quetzales en apariencia que se mencionaban. Luego, por los trámites que hay que hacer, los requisitos de ley, que son los reportes que hay que hacer al Ministerio de Finanzas, a diferentes instituciones de las nuevas autoridades, la contrarrecia de cuentas nos requirió una fianza de dignidad. que le corresponde para el señor alcalde y que se sirvió el respeto. Acudimos a la afianzadora del crédito, hipotecario nacional, para que nos proporcionara dicho documento. Y se nos fue negado. La razón de que se nos fue negado es porque había una leyenda pendiente, que data desde 1999. Lo pendiente en la administración del señor Vicente Chiquitachinico era de 5.724 quetzales. Y la de la administración del cuadrón de corte era de 23.040 quetzales, para un total de 28.764 quetzales. Por esa razón, hasta el momento no nos han proporcionado ese documento, para cumplir los requisitos en la compañía de cuentas. Estamos pendientes para que nos calculen lo que ocurren a las autoridades. Gracias.